Esri, Saguru, Siddharameswar Maharaj 130 charlas Charla 31 Las seis virtudes, o cualidades Éxito, riqueza, gloria, ausencia de deseo, caridad, y sabiduría, son las seis virtudes, o buenas cualidades. La palabra Yash, significa éxito o victoria. ¿A quién deberíamos llamar acaso, una persona exitosa? Quien sale victorioso de la ilusión o maya, debería ser llamado exitoso. Es difícil conquistar maya o la ilusión. Llamar la ilusión, y todavía emplearla para servirnos, es bastante difícil. Aquel que la conquista, es victorioso. Solo entonces, se puede llamar exitoso. Entonces hay ausencia de deseo, que simplemente significa, no tener ningún deseo por nada. Sin embargo, la caridad es más importante. Es posible ser o estar sin deseos, pero es difícil ser caritativo. Esto, ser caritativo, significa, entregar en caridad, lo que posees. Sin embargo, no estás dispuesto a renunciar al control que tienes sobre tus posesiones. ¿Cómo puedes estar dispuesto a renunciar a lo que posees por un lado, cuando por otro lado engañas a los demás? Das, dos monedas de diez centavos, cuando deberías dar cuatro. Hay una historia, de una persona, que no cuidaba o protegía su campo. Alguien le preguntó, ¿por qué no cuidas los cultivos en tu campo? Él respondió, lo he mantenido abierto, para que pueda ser útil para otros. Deja que las personas se lleven lo que quieran. Pero la experiencia fue completamente opuesta. Los ladrones dijeron, no robemos de su campo, robaremos de los campos de aquellos que protegen sus posesiones celosamente. El signo del sí mismo supremo, el para Madman, es caridad. Para Madman, es uno, en todo. El enemigo es para Madman, los niños son para Madman, y la esposa es para Madman. Uno, nunca debe estar celoso o envidioso de nadie. Uno, nunca debe encontrar fallas o defectos, en los demás. Aquel que se comporta así, es para Madman. Él, es el amado señor, o Bhagavan. En el Bhagavad Gita, el señor Krishna dice, yo soy eso, para Madman, y nada más. Sin embargo, mientras soy para Madman, la gente piensa que yo soy un individuo, o jiva, y me insultan. Entonces les doy muchas privaciones. Mientras disfrutan su llamada felicidad, les pongo en una situación muy dolorosa. ¿Por qué? Porque piensan que yo soy un individuo. En otras palabras, ellos creen ser un individuo. Toleré esto, porque es mi naturaleza perdonar. Sin embargo, me levantan del trono del rey, y me arrojan al fuego. Se pusieron ellos mismos, en experimentos muy dolorosos, como someterse a pruebas de fuego en todos los lados del cuerpo, o inhalar o respirar humo, mientras cuelgan boca abajo, aunque lo hagan como prácticas austeras emprendidas para ganar experiencias espirituales. Si bien soy muy simple, y naturalmente uno y solo, total en mí mismo, se imaginan cosas extrañas, y tratan de causarme dolor de muchas maneras. Es por eso, que no doy liberación, incluso a aquellos que se han sometido a prácticas espirituales muy austeras. Por el contrario, los envío a muchos más nacimientos, debido a su mente inflexible. Por lo tanto, la devoción a mí, debería estar libre de cualquier deseo de disfrute sensorial, desprovista de todos los deseos o demandas, y libre de imaginación. Mira la extraña actitud del individuo, ojiva. A pesar de que él es el sí mismo supremo, el Paramatman, piensa que es un individuo, ojiva. Este es el gran pecado que comete, y por lo tanto desperdicia su vida. Hay una historia sobre un grupo de pescadores. Un día, se les hizo tarde regresar a sus hogares. Pronto se oscureció, y no podían viajar más. Cerca había una casa de un hombre rico, que era puramente vegetariano. Fueron a su casa, a por abrigo o cobijo. Les dio la bienvenida. Les recibió con respeto, e hizo una disposición adecuada para dormir en el pasillo exterior. Como el hombre rico tenía un buen jardín de flores, había flores fragantes almacenadas en algunas cestas en ese pasillo, y el olor de las flores estaba en todas partes. El aire de la noche también era agradablemente fresco. Sin embargo, los pescadores no podían dormir bien, debido a la fuerte fragancia de las flores. Como no podían soportar la fragancia de las flores, tomaron los trozos de tela que usaban para cubrir sus peces, y los ataron alrededor de sus cabezas, para que sus narices únicamente pudieran oler el olor de los peces. En resumen, la mente del individuo, es igualmente adicta a los objetos de los sentidos, y le gusta vivir de la misma manera ignorante, todo el tiempo. Es muy difícil romper los hábitos de la mente, y elevarla a un nivel superior. ¿Por qué uno se convierte acaso en un cuerpo? Es, por las falsas tendencias egoístas. Ser el cuerpo, significa estar identificado con los cinco elementos, limitado y restringido, a una forma particular, como una olla de barro. Es estar identificado con un intelecto limitado, un disfrute limitado, y una conciencia limitada. El jiva, o individuo ignorante, no desea no tener forma. No desea no tener ninguna sensación. Y no desea ser extremadamente vasto y extendido en todas partes. Suponemos que es la muerte, si nos volvemos así. Y así hay un gusto, por una forma particular. Esto es lo que se llama, conciencia del cuerpo, y por eso, por esa conciencia corporal, es que el deseo por los objetos aumenta. Eres brahman, así que no albergues deseo de cosas objetivas. Ausencia de deseos, significa dejar ir, lo que igualmente va a desaparecer de todos modos. Caridad, significa decir, nada es mío. Como yo no soy el cuerpo, ¿cómo puede algo pertenecerme? Yo soy el sí mismo supremo, el Paramatman, más allá del cuerpo.